viralizada en las redes sociales y es la entrega de uno de los acusados de matar a un policía en Tenares. Antes de poner el video, vamos a poner donde el señor llora y expresa que el tema por su vida junto con su madre fue entregado a través del periodista de Telenor Pedro Fernández. Así que vamos a poner, el señor se llama Emilio Francisco Cuello, de 31 años de edad, que fue identificado como uno de los presuntos, de la presunta persona, presuntos implicados en el asesinato de este policía en Tenares. Así que vamos a ver el video donde él de manera emotiva cuenta todo lo que supuestamente sucedió ese día que asesinaron a este oficial de policía. El señor se llama la patrulla, yo me mandé y ahí sí quedó con ellos tirando ese tiro. Yo después no supe más de él ni nada de eso. Yo no sabía más de él ni nada. Yo no lo he podido ver ni nada. Yo no uso arma de fuego ni nada. Yo lo he visto el pintor y el trabajo con los gómez, trabajaba con los gómez, trabajaba allá. Yo simplemente, yo no sabía lo que pasaba ni nada. Y mire como Ana, yo lo que quiero es que me dejen mi vida tranquila. Que me lo vuelvan a su casa, que yo pague por lo que me quiere que eran, que a ellos pade. Pero que me dejen mi vida tranquila. Que a mí, o a mi barrio, estén tranquilos, que si ya. Pues se juega, le hizo una. Y a mí que me procede, señora. El señor, si hizo, si cometió su error, debe saber que debió pensar en su madre antes de eso. Pero todo eso va a determinar. Termine la investigación y cuando la segunda persona, que todavía sigue prófuro, se entregue. fue lamentable. Fue una persona que estaba ejerciendo la protección ciudadana, que es la Policía Nacional. Y bueno, esto va a dar mucho de qué hablar. Todavía falta una persona, así que la policía seguirá en búsqueda y esperemos que igual que él, la otra persona se entregue de manera voluntaria y que no pase a los llamados intercambios de disparos y todo eso. Bueno, esas son las informaciones más importantes de nuestro portal del honor punto com punto de veo. Recuerda seguirnos a través de Instagram, Facebook y YouTube. Suscríbanse en nuestro canal de YouTube y pónganle a la campanita. Así verán esta noticia de primera mano. Así que seguimos con el toque de mediodía y aunque Frioremi diga que no, son los burritos de Frioremi que van a presentar. ¡Suscríbete al canal!